Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les tengo un video en el cual les muestro cómo hacer un pequeño regalo a un ser querido. Y pues son regalitos pequeños, pero decorados de una forma muy bonita y muy sencilla. Y también son cosas muy útiles. Así que espero que les guste. Necesitaremos un bote de vidrio con su tapadera. Yo compré de este estilo porque la tapadera es especial. Se divide en dos partes cuando se desenrosca, como pueden ver aquí. Una bolsa de tiras de papel cortadas para decoración en color rojo. Dos hojas de foami. Yo escogí una blanca que tiene brillantina y otra roja. Cintas de mantequilla para decorar. Pueden ser sencillas o con decoraciones. Tijera y lápiz tinta negro. Los regalitos que voy a dar. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Cosas pequeñas que sean bonitas y especiales. Yo agregaré bolitas de algodón porque tienen relación con los regalitos que estoy dando. Además que sirven como decoración y también serán útiles. Y confites de menta navideños. Tú puedes comprar chocolates, goma de mascar o lo que tú desees. Con la parte plana de la tapadera, pero poniéndola al revés, voy a trazar un círculo en la hoja de foami blanca con diamantina. Y corto el círculo. Hago exactamente lo mismo con la hoja de foami en rojo. Y ya están listos los dos círculos. Ahora empezaré poniendo un poco de tiras de papel rojo. La cantidad va a depender de tu gusto y del tamaño del bote. Hay que asegurarse de aplastar el papel para que todo el fondo esté parejo. Luego agrego unas cuantas bolas de algodón. Poco a poco voy a colocar los regalitos en un orden que se mire ordenado y bonito. Y al final agregamos los dulces acomodándolos a nuestro gusto. Ahora vamos a usar las dos partes de la tapadera y el círculo de foami blanco con brillantina. Y lo colocamos de esta forma. Luego tapamos el bote. Como pueden ver, se ve más decorado y llamativo. Por último coloco la cinta mantequilla roja alrededor del bote en este lugar y hago un chongo. Aquí les muestro la otra opción de decorar la tapadera con el foami rojo y la cinta mantequilla blanca. Al final ustedes pueden usar los colores y combinaciones que quieran. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Bueno, recuerden que si les gustó denle un like, suscríbanse y así están al tanto de todos mis videos. Recuerden que está mi página web que es floramendra.com Que me pueden encontrar en mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Chicos y chicas, recuerden que los quiero y las quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Bye.